Muy buenas gente, y hoy les vengo a enseñar los nuevos teasers de Six Nights at Leons. Y aunque no se lo crean, Jolly también aparecerá en este juego. Esto ya nos deja en claro que Jolly se ha vuelto el animatrónico más querido por todos aquellos que obviamente hayan jugado el juego, o que lo conozcan. El legado de Jolly parece que nunca se olvidará. Pues bien, ahora veremos a la querida abeja en el juego, aunque no sé qué papel tendría en la historia, y cómo lo harían que encaje en esta. Este Jolly no se ve tan mal, aunque se puede mejorar el modelo. Aparte también vemos que está completamente negro en vez de su típico color rojo. Tal vez este de ese color porque seguramente se fue a la playa pero olvidó el bloqueador, y seguramente se quemó al estar tanto tiempo en el sol. Y luego en el último teaser podemos ver a un Withered Jolly, o mejor dicho, Classic Jolly, de color niga obviamente. Este Jolly si que os gusta, pero solo un poco. También vemos esa sonrisa larga, que en vez de parecer una sonrisa, parece un plátano gigante. Solo le falta el color amarillo, entonces así si tendríamos a Jolly en su versión fruta. Y dime, ¿qué opinas sobre que aparezca Jolly en este juego? ¿Estás de acuerdo con eso? Y sobre todo, ¿qué te pareció este Jolly de color niga? Dime tu opinión. Y bueno sin más que decir se despide Airons, y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete!